Noticias de última hora en Venezuela. España responde a acusación de Maduro de querer desestabilizar Venezuela tras detención de ciudadanos españoles espías. El régimen de Maduro detuvo a dos ciudadanos españoles que se encontraban de vacaciones en Venezuela y los acusó de hacer parte de un complot. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campana de notificaciones y dejar un comentario. Muchísimas gracias. España desmiente y rechaza rotundamente cualquier insinuación de estar implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela. Dijo la AFP, una fuente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno ha constatado que los dos detenidos españoles no forman parte de la Agencia de Espionaje Española ni de ningún otro organismo estatal. Así se indicó. España defiende una solución democrática y pacífica la situación en Venezuela. El gobierno de Venezuela anunció el sábado la detención de tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo por estar relacionados con un supuesto complot para atacar al presidente Nicolás Maduro y desestabilizar el país. Los arrestos se producen en medio de crecientes tensiones entre Venezuela y los gobiernos de Estados Unidos y España por las controvencias de las elecciones. El ministro venezolano de Interior, Diosdado Cabello, dijo que los extranjeros arrestados están involucrados en planes graves que incluían atentar contra la vida de Nicolás Maduro y desestabilizar el país. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. ¿Les daban choques eléctricos y los trataban de asfixiar? ¿Cómo? ¿Qué les ponían la bolsa en la cabeza? ¿Qué era lo que les hacían? Una bolsa, una bolsa. Esas son palabras textuales. Esas son palabras textuales de ellos. Palabras textuales. Ellos nos contaron esa situación. Esos ustedes cuando estaban en la policía, ahorita que están en el centro de menores, ellos nos dicen que ya, ellos no sufren ahorita maltrato. Pues ahorita el tema es que le quieren colocar una privativa de libertad de 10 años por algo que ellos no hicieron. Adelaida, ¿usted tiene la misma información? ¿A usted le dijeron lo mismo de su hijo? O sea, ¿su hijo le contó lo mismo que nos está diciendo Yonexin? ¿Qué fue lo que le dijo su hijo que le hicieron a él? Bueno, que le pusieron la bolsa esa para asfixiarlo, la electricidad que le colocaban, todas esas cosas que ellos, y ellos los dicen ellos mismos. Ellos mismos son los que lo dicen. Pues, entonces, queremos que, conchale, que no se le sigan violando los derechos a esos muchachos, porque son unos niños. Son niños que de verdad, ¿qué malo estaban haciendo? El otro venía de casa de su novia, el otro muchachito estaba en su casa, el otro muchachito también estaba en su casa. O sea, no entiendo la presión que le tienen a esos niños. Y, Dionexin, me decías, ¿lo detuvieron a tu hermano sin ninguna orden? O sea, ¿de pronto llegaron, le tiraron la puerta a la casa, se metieron y se lo llevaron? Sí, fue así. Él estaba en la casa con otro muchachito de 19 años y un amiguito de él, un amigo, pues, un muchacho joven también igual que él. Y a él se lo llevaron de la casa los funcionarios sin una orden, sin que esté el representante, sin que estuviera su papá o una de sus hermanas. Se lo llevaron y nosotros nos entramos, fue por unos vecinos que nos llamaron y nos avisaron, porque la policía se lo había llevado. O sea, al principio no sabían si se lo había llevado la policía o si los habían secuestrado, ¿no? No, no. Ellos hicieron como, la policía hizo como un abordaje en ese sector, en ese lugar. Ellos hicieron como un abordaje y ahí sacaron varios adolescentes, pues, adultos, adolescentes. Y, bueno, tristeza que uno de ellos es mi hermano, pues, uno de los que está allí detenido. No, sin orden, sin, ¿sabes? ¿De verdad que...? Incluso no se sabían ni el nombre de él, nada. Todos los derechos y sin debido proceso. No se sabían ni el nombre. Imagínese usted lo que me está diciendo. Esto es atroz, es terrorífico. Correcto. Dionexis, me decías al principio, no somos adeptas a la oposición. ¿Son chavistas entonces? Nosotros somos trabajadores. Nosotros somos familia luchadora, trabajadora. Que con estudios... No te preocupes, no me expliques. Nosotros no... O sea, estamos... No me expliques más. No te preocupes, no me expliques más. No hace falta, está bien, está bien. No se trata de complicarme el dato. Claro, por eso... Yo voy a decir algo, Dionexis, gracias. El tema es que yo... Ok. Sí, perdón, Dionexis, estaba diciendo... Dionexis García y Adelaide Herrera me están acompañando. Están haciendo esta denuncia de lo que pasó con su hermano y con su hijo. Ya lo escuché usted, es de una película de terror. Yo le digo, Tarek, porque yo sé que me ve usted y todos los demás. Tarek, le digo algo. Mire usted estos rostros, estas dos mujeres. Cuidado, las toca, ¿eh? El mundo las ha visto. Pónganlas en pantalla otra vez, por favor, rápido, ven. Por favor, regálame otra vez el tiro de ellas. Rápido. Las ve en pantalla. Todos ustedes en el mundo las están viendo. Cuidado. Cuidado, las toca, Tarek. Cuidado. Vamos a estar al pendiente. Me despido de ambas. Dionexis García, gracias a Adelaide Herrera. Espero que después de esta entrevista me den la buena noticia de que su hermano y su hijo salieron en libertad. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Gracias a las dos. Estoy pendiente y en comunicación. Hago una pausa. En regreso un momento. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. No te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.